Yo soy Gabriela Almirón, soy educadora de la Asociación Juanito Laguna, una organización que trabaja en la Ciudad de Santa Fe. Vinimos desde anoche, estamos viajando de Santa Fe Capital y vinimos con tres micros de un poco la representación de distintas organizaciones, de distinto tipo de Santa Fe que quieren pelear por los derechos de la infancia. Marchamos por todo nuestro país, pues no puede ser en una Argentina tan rica que se estén muriendo a pie de hambre. El hambre es un crimen, hay que detenerlo, sí o sí, porque en nuestro país no faltan ni alimentos, ni platos, ni madres, ni médicos, ni maestros. Faltan en cambio la voluntad política, la imaginación institucional, la comprensión cultural y las ganas de construir una sociedad de semejantes que aseguren a nuestros hijos las oportunidades vitales para que puedan crecer con dignidad. Sin una infancia sana, amasada y entera, es impensable una Argentina mejor, porque un país que mutila a sus niños es un país que se condena a sí mismo. ¿Cuánto tendrán que andar nuestros hijos pobres para no morirse de hambre como goteras vivas que les sangra a las estrellas? Entre dolores y silencios hay una calle por donde marchan los niños hacia una primavera que se domicilia en los extremos del viento, borrando de los calendarios la contribución de sangre a la acumulación capitalista. Pero nuestros pibes vencerán, porque son el golpe de milibre de un corazón no resuelto, con ternura y airosos como alas. Gracias compañeros, ¡hasta la victoria siempre! ¡Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo!